Música Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente, amigos y nada más Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un adiós Cuanto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta, ahorita nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad lo aceptan nuestro amor Siempre, con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente, amigos y nada más Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un adiós Cuanto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta, nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad lo aceptan nuestro amor Pero es que en realidad lo aceptan nuestro amor No 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 aceptan nuestro amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hoy quiero confesar que estoy enamorada Pa' matar los rumores de aquella esquina Que me gusta el perfume de claveres Y que llevo en el alma Andalucía Hoy quiero confesar que estoy algo cansada De llevar esta estrella que pesa tanto Que perdí en el camino tantas cosas Que me hicieron a veces tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Si estoy alegre o triste ¿Quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón Hoy quiero despojarme Y desnudar el alma Para que sepan todos Como soy Soy un poco la sala Y un poquito la arena Primavera despierta en una ventana Soledad Soledad y vacío Cuando espero Corazón encendido Si él me llama Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Que he llorado mil veces Escuchando las notas de una guitarra Que le debo a la vida Tantas cosas Y he cantado bajito Y he cantado bajito Alguna nana Alguna nana Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Que estoy enamorada Pa' matar los rumores De aquella esquina Que me gusta Que me gusta El perfume De claveres Y que llevo En el alma Andalucía Hoy quiero confesar Que estoy algo cansada De llevar esta estrella Que pesa tanto Que perdí en el camino Tantas cosas Que me hicieron a veces Tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar ¡Gracias! ¡Gracias! Yo te lo swear Yo te doy Toda mi vida y hasta más quisieras Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como fueras tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, te vuela libre si tú haces El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como fueras tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, te vuela libre si tú haces El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer Con todo lo que yo en ti Con todo lo que yo en ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tenerte unos meses, aunque esos meses fueran el principio y el fin. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste. Pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Y a pesar de que nunca me dijiste te quiero, hoy que tengo que irte, me demuestras tu amor. Pero tengo que irte porque ya no te quiero, no sé por qué motivos. Pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Si me hubieras querido cuando yo te pedía que me amaras un poco, que me hicieras feliz. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible. Y hoy me tengo que ir. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible. Yo me hubiera quedado para siempre. 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 Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino. Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo. Yo me hubiera quedado para siempre. Pero tú no piensas que mi amor por siempre me olvidó y exiges mi cariño. De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar. De ti ya no es lo mismo. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez lo debes de entender es demasiado tarde. Yo no te guardo rencor pero tampoco amor, de ti ya nada queda. No niego, fue mucho mi dolor, pero eso ya pasó. Mejor ya nunca vuelvas. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te daba mi querer porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez lo debes de entender es demasiado tarde. Porque tú quisiste estar allá. 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 que al mismo yo ella calienta mi motor cuando se enfría y me levanta cuando caigo de dolor ella no hace nada más y nada menos que quererme exactamente como soy y acompañarme desde lejos y darme valor eso no es amor es mucho más que amor es mi madre la mujer que dio por mi su propia sangre y me parió sin miedo eres tú mi madre la mujer que me aceptó sin conocerme y solo verme me adoro eso es mucho más que todo eso es mucho más que amor ella sabe donde estoy aunque me esconda y me deja ser tan libre como soy hace que calle cuando quiero que responda y me responde solo cuando quiero yo y a veces pienso que la quiero y otras veces no eso no es amor es mucho mucho más que amor es mi madre la mujer que dio por mi su propia sangre y me parió sin miedo es mi madre la mujer que me aceptó sin conocerme y solo verme me adoro eso es mucho más que todo eso es mucho más que amor eres tú mi madre me adoro me adoro me adoro me adoro me adoro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo olvidar que antes de ese adiós tan solo fui de ti? ¿Cómo olvidar que entre los dos nacía un gran amor? ¿Cómo olvidar el tiempo aquel que ya jamás volverá? ¿Cómo olvidar que antes de ese adiós tan solo fui de ti? Y en un final de los dos como un reflejo seré tu pensamiento. No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto. Ahora quedo de ti por siempre lejos de ti como un recuerdo. ¿Cómo olvidar que antes de ese adiós tan solo fui de ti? ¿Cómo olvidar que entre mis manos tomé tus desahogos de amor? ¿Cómo olvidar que antes de ese adiós tan solo fui de ti? ¿Cómo olvidar que antes de ese adiós tan solo fui de ti? Y en un final de los dos como un reflejo seré tu pensamiento. ¿Cómo olvidar que antes de ese adiós tan solo fui de ti como un reflejo seré tu pensamiento. No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto. Ahora quedo de ti por siempre lejos de ti como un recuerdo. ¡Gracias! 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 tanto, que perdí en el camino tantas cosas, que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño, hoy quiero confesar. Si estoy alegre o triste, quién lo sabe, si todo el mundo tiene la razón, hoy quiero despojarme y desnudar el alma, para que sepan todos cómo soy. Soy un poco la sala y un poquito la arena, primavera despierta en una ventana, soledad y vacío cuando espero, corazón encendido si él me llama. Hoy quiero confesar que te he orado mil veces, escuchando las notas de una guitarra, que le debo a la vida tantas cosas, y he cantado bajito alguna nana, alguna nana. Hoy quiero confesar, hoy quiero confesar que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina, pa' matar los rumores de aquella esquina, que me gusta el perfume de la pereza, y que llevo en el alma Andalucía. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada, de llevar esta estrella que pesa tanto, que perdí en el camino tantas cosas, que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño. Hoy quiero confesar, hoy quiero confesar. Gracias. 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 Me siento tan cansada de llorar, y nadie se imagina como estoy. Vuelvo a soledad, sin nadie que mitigue este dolor. No hay nadie quien comprenda mi sentir. y escuche lo que tengo que decir, me abraza los recuerdos por vivir. Tengo tanto miedo que no escucho al corazón, mi alma está sedienta, ya perdió su luz. Ay, que sola estoy, me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo, muere mi esperanza, ya no tiene salvación, y nadie quien desviarte mi ilusión y me hable con ternura del amor. Ay, que sola estoy, ay, muriendo hoy. Vuelo a soledad, no encuentro ni el camino que he seguido, me faltan fantasías por vivir, y el eco de un murmullo en mi sentir, me pierdo en un instante sin saber. Tengo tanto miedo que no escucho al corazón, mi alma está sedienta, ya perdió su luz. Ay, que sola estoy, me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo, muere mi esperanza, ya no tiene salvación, y nadie quien despierta mi ilusión y nadie quien despierta mi ilusión y me hable con ternura del amor. Ay, que sola estoy, me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo, muere mi esperanza, ya no tiene salvación, y nadie quien despierta mi ilusión y me hable con ternura del amor. Ay, que sola estoy, ay, muriendo hoy. Ay, que sola estoy, ay, muriendo hoy. Ay, que sola estoy, ay, muriendo hoy. Muchas gracias. 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 Eres todo el sol que me ilumina y me hace tan feliz. Gracias. 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 Amor. Tranquilo. No te voy a molestar. Mi suerte estaba echada. Ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor, lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo verá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Lloverá y ya no seré tuya Lloverá y ya no seré tuya ¿Cómo iba a pensar? Si en la barca estaba mi esperanza Y aunque fue muy fuerte la marea No perdí jamás mis fuerzas Les di lo mejor de mí Y el tiempo me ha dejado la experiencia Amé cuanto pude amar Cosé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Fue mejor así Nunca me he negado nada Nunca me reprocho nada Tengo un corazón Un rostro de ilusiones que me embriagas Sueños que iluminan mis sentidos Fuerzas para construir castillos Soy como quise ser Y nadie me controla el alma Amé cuanto pude amar Cosé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Amé cuanto pude amar Cosé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Qué voy a hacer contigo si se ha llenado mi vida de ti? Si mis pasos se quieren perder cada noche contigo Si me tiembla la voz cuando hablo de ti Gente grita en silencio, te amo Y en las noches de luna te amo, te amo En la casa vacía te amo, te amo En el grito que nace te amo, te amo A escondidas de todos yo te amo A pesar de las dudas te amo, te amo Desde el fondo del alma te amo, te amo Por encima del mundo te amo, te amo Por el día que mueres yo Te amo Te amo Y en las noches de luna te amo, te amo En la casa vacía te amo, te amo En el grito que nace te amo, te amo Escondidas de todos, escondidas de todos Escondidas de todos Yo sí te amo Yo sí te amo Yo sí te amo ¿Quién eres? Yo Tu mujer Es que ahora mismo me pareces otra Como han pasado los años Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase en lo nuestro Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase en lo nuestro Y juramos un te quiero Y juramos un te quiero Pensar que el tiempo pasó Y ella nunca volvió Dejó que el cielo se hiciera gris Por dentro él se murió Como se muere una flor Y con la espera Y con la espera llegó la edad Y así murió Con ilusiones Marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo Por quien lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan Con gran tristeza Quien le arrancó el corazón Quien se ha llevado Con su partida Todo el valor de amar De amar Desde que solo quedó Se le olvidó sonreír Y ahí en silencio Esperó, esperó Y así murió Con ilusiones Con ilusiones Marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo Por quien lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan Con gran tristeza Quien le arrancó el corazón Quien se ha llevado Con su partida Todo el valor de amar Con ilusiones Marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo Por quien lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan Con gran tristeza Quien le arrancó el corazón Quien se ha llevado Con su partida Todo el valor de amar Quien le arrancó el corazón De amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!